La clase del día de hoy estará referida a los sujetos del trabajo marítimo y del trabajo portuario. Así nos vamos a pasear por la gente de mar, por la figura del capitán, del armador, del agente naviero, del cargador, el porteador, el porteador efectivo, el administrador portuario, el operador portuario y otros sujetos que tienen que ver con esa relación buque-puerto. En primer lugar vamos a ver quién es el agente de mar. Esta es la que ejerce su profesión, su oficio, su ocupación a bordo de un buque o de un accesorio de navegación. Entre el agente de mar encontramos a la figura del capitán. Esta es la máxima autoridad a bordo y es el encargado de la dirección técnica y comercial del buque, de la seguridad de la navegación del buque, así como de la seguridad de los pasajeros y sus tripulantes. El capitán es el representante del propietario, del armador del buque y de los cargadores, en todo lo que tiene que ver con el buque propiamente dicho, con la carga y con el resultado de la expedición marítima. Se señala que el capitán tiene una triple función. Tiene funciones de carácter público y en este caso les pongo de ejemplo, cuando nace un niño a bordo, el capitán debe asentar ese acto en el diario de navegación y tiene que consignarlo ante la autoridad competente cuando llega al territorio venezolano o ante el cónsul o el embajador cuando llega a puerto extranjero. Tiene también funciones de carácter público en el caso de que una persona a punto de fallecer desea casarse a bordo del buque. En este caso, al igual que en el caso anterior, tiene que consignar esa acta una vez que arriba a puerto venezolano o cuando arriba a puerto extranjero ante el cónsul de Venezuela en ese país. Tiene funciones técnicas que son las propiamente dichas del capitán, referidas a la navegación del buque, así como a las órdenes que le imparte a la tripulación de éste. Tiene funciones de índole comercial en el caso de cuando firma los conocimientos de embarque, cuando recibe una carga a bordo, cuando contrata las vituallas del buque o cuando contrata a un miembro de la tripulación. En todos estos casos tiene funciones de índole comercial. Tiene también, entre otras funciones, las de realizar labores de salvamento, así como presentar informe, en este caso ante la capitanea de puerto, en caso de naufragio, de incendio, de varadura. Tiene funciones de policía marítima, por ejemplo, cuando encuentran un polizón a bordo. Tiene que velar por el cumplimiento de la ley. Tiene que tomar el piloto en aquellos lugares en que es obligatorio, como es el caso del río Orinoco o en el caso del lago de Maracaibo. Tiene que velar porque no se hagan vertimientos a las costas o al mar. Tiene que verificar que el buque esté apto para su navegación. Tiene también que adoptar, en caso de peligro, todas las medidas que estén a su alcance para la salvación del buque, de las personas y de la carga que se encuentren a bordo. Si fuera necesario, debe hacer una arribada forzosa o debe pedir auxilio. Debe efectuar las inspecciones destinadas a verificar el cumplimiento de los servicios y el estado material del buque. Debe velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias referentes al alojamiento y la alimentación de la tripulación y de los pasajeros y por el buen estado sanitario e higiénico del buque. No puede abandonar el buque en peligro, sino después de que haya agotado todos los medios de salvación y luego de emplear la mayor diligencia para salvar las personas, la carga y los documentos que se encuentren a bordo, correspondiéndole en todos los casos ser el último en dejar el buque. Las fotos que se muestran en esta lámina son del Costa Concordia. Como lo recordarán, esto fue un barco que cayó frente a las costas de una isla italiana y en la cual el tribunal italiano consideró responsable al capitán del buque de la muerte y de las lesiones que sufrieron los pasajeros a bordo de este buque y lo condenó a 16 años de cárcel. La Organización Marítima Internacional ha emitido una serie de convenios internacionales que tienen que ver con el buque y las actuaciones que se derivan de éste. Así ha dictado el convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar. En materia de transporte marítimo hay una obligación esencial para el armador, que es garantizar la navegabilidad de un buque. Esta obligación no se cumple solamente presentando un buque en condiciones seguras de navegar con todos los equipos, sino que debe tener un personal idóneo. Esto es por razones de proteger la vida humana, de la propia navegación y del medio ambiente. Esas actitudes y esa formación es lo que regula este convenio sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar, conocido como el STCW por sus siglas en inglés. ¿Qué regula el STCW? Regula, entre otras, a la figura del capitán y señala que es la persona que tiene el mando de un buque. Este contiene las normas mínimas que se aplican para la formación de la gente de mar en buques de navegación marítima y el grado de instrucción que debe, la formación que debe dársele, la instrucción que debe dársele. Por ejemplo, los programas de estudio y los métodos de evaluación. También regula la titulación, que en este caso se refiere a los distintos títulos o certificados que se otorgan de acuerdo con la capacitación que han recibido, las limitaciones y las autorizaciones que pueden, las funciones que pueden ejercer y la información que debe contener dicho título. La guardia porque regula en base al título las tareas o guardias que puede desempeñar esta persona a bordo. El armador es otra de las personas que interactúa y que tiene que ver con las relaciones del buque y el puerto. El armador es la persona que arma o habituaya un buque para que pueda navegar. Es la persona que utiliza o explota el buque a su propio nombre, sea o no su propietario, porque lo haya fletado o arrendado a casco desnudo, bajo la dirección y gobierno de un capitán designado por él. El armar un buque significa proveerlo de todo lo necesario para que pueda navegar, pero no es armador quien solamente lleva a cabo esta tarea. Supone además la disposición, la tenencia del buque con el derecho de designar al capitán, independientemente de que sea o no su propietario o de que haya contribuido a su aprovisionamiento o preparación para su viaje o pretenda especulación comercial alguna. El agente naviero es aquel que actúa en nombre del armador, del dueño o capitán de un buque y en representación de ellos para todos los actos, las solicitudes, los trámites y la ejecución de algún procedimiento concerniente a la atención del buque en puerto. El agente naviero es la persona que se dedica a efectuar las gestiones en nombre de los propietarios del armador, del capitán, en la actividad marítima y comercial. Es la persona que por ejemplo va a la aduana, va igualmente a la capitania de puerto, a la autoridad sanitaria, a los fines de que autoricen la admisión del buque, de que se haga la inspección aduanera correspondiente, a los fines de poder realizar la descarga de la mercancía. Es la persona que hace las solicitudes para la inspección de la Guardia Nacional o de la inspección sanitaria que hace el organismo a cargo si por ejemplo vienen animales o vegetales a bordo de ese buque. Es aquel que en el ejercicio de su representación está facultado para firmar los conocimientos de embarque, así como recibir cantidades de dinero relacionadas con las operaciones que está efectuando, atender y tramitar reclamos derivados de la explotación del buque. El artículo 29 de la ley de comercio marítimo señala que el agente naviero designado para realizar o que realice ante la aduana y las autoridades portuarias las gestiones relacionadas con la atención de un buque en puerto venezolano, tiene la representación activa y pasiva, conjunta o separadamente con el capitán, el propietario o el armador, cuando éstos no estuvieran domiciliados en el lugar. Ante los entes públicos y privados, a todos los efectos y responsabilidades del viaje que el buque realice a dicho puerto o desde el mismo, y hasta tanto se designe por escrito a otro en su reemplazo. El agente naviero tiene entonces dos fines distintos. El primero, la necesidad de reducir la estadía de los buques en puerto para acelerar el rendimiento económico del buque, pagando menores tasas portuarias y realizando un mayor número de viajes en un mismo periodo, posibilitando también la par con Diceo Iuris en las relaciones del armador con el cargador consignatario de la carga, al permitirle al cargador reclamarle al armador sin tener que acudir a la jurisdicción de su domicilio, que generalmente se encuentra en un país extranjero, en muchos casos desconocido y conforme a las normas elementales de procedimiento judicial que han establecido los países en todas sus legislaciones. El cargador es otra de las personas que vamos a revisar el día de hoy. Es el responsable de entregar las mercancías al portador, en el tiempo, la forma y el lugar determinado en el contrato, o bien por los usos o las regulaciones administrativas del puerto de carga. Puede actuar por su cuenta o por medio de otra que actúe en su nombre, para celebrar con un porteador un contrato de transporte de mercancías por agua. El porteador es la persona que por sí o por medio de otra que actúa en su nombre ha celebrado un contrato de transporte de mercancías por agua con un cargador. El porteador efectivo es la persona a quien el porteador ha encomendado la ejecución del transporte de mercancías por agua o de una parte de éste. El porteador efectivo es la persona que realmente ejecuta el transporte de mercancías. El administrador portuario es la persona jurídica que ejerce la administración y el mantenimiento del puerto. Recordemos que en Venezuela la administración de los puertos está en manos del Estado venezolano, quien creó una empresa a los fines de esta administración. Esta es Bolipuertos, Bolivariana de Puerto. Esta tiene entre sus actividades la de gerenciar la actividad portuaria dentro de su ámbito de competencia a fin de hacerla eficiente y rentable, así como autorizar y controlar las operaciones portuarias para lograr que se desarrollen en condiciones óptimas de eficacia, rentabilidad, productividad y seguridad. El operador portuario es otra de las empresas que vamos a conseguir en estas relaciones laborales relacionadas con el buque y el puerto. El operador portuario es la persona jurídica distinta del transportista, que en el ejercicio de una autorización o un contrato otorgado por el administrador portuario, estamos hablando de la figura de la concesión, esto es un contrato que entrega Bolivariana de Puertos, que como administrador portuario, al operador a los fines de que ésta pueda hacerse de cargo de las mercancías que van a ser objeto de transporte, a los fines de hacer prestar con respecto a esas mercancías los servicios de depósito transitorio, carga o descarga, la estiva, la desestiva, el arrumaje, el entablado, el trincado, el acarreo y el almacenamiento, entre otras. Aquí vamos a ver una serie de fotografías que tienen que ver con operaciones que se desenvuelven o se realizan en los muelles de Venezuela. Aquí vemos una operación de descarga de un buque portacontenedor al puerto de Puerto Cabello. Esta fotografía refleja el trincado de una carga en un vagón de un tren. Esto es un equipo de izamiento que se utiliza en terminales de contenedores, se conoce con el nombre de transtainer. Aquí vemos operaciones en muelle de descarga y transferencia de contenedores. Esto es la transferencia de un silo a un vehículo pesado de por supuesto de carga a granel utilizando tolva y cintas transportadoras. Esta imagen al igual que la anterior es una transferencia de un silo a un vehículo pesado. Aquí vemos una descarga de un buque granelero a un silo a través de cintas transportadoras. Aquí vemos una descarga de un buque granelero directamente al camión o a través de la tolva utilizando una grúa y unas cucharas conocidas como clanchel. Aquí vemos operaciones de descarga a granel sólido en muelle. El operador portuario realiza una serie de funciones. Así realiza la carga o descarga de buques, la prestiva, el trincado y aseguramiento de la carga, como vimos anteriormente la fotografía, en el saque de productos descargados a granel, la carga o descarga de camiones. También realiza la movilización para las inspecciones y los aforos, el desembalaje y el embalaje de contenedores, la tarja y el control electrónico de inventario, alquila equipos y aparejos para hacer la carga o la descarga, el transporte de esa carga, el control de como datos de contenedores. El supervisor es una de las personas que conseguimos en los puertos de Venezuela. Este es un trabajador que se encuentra contratado bien sea por el administrador portuario o por el operador portuario, dependiendo de si el administrador está en ese caso realizando la operación propiamente dicha de descarga o de carga al buque. Cuando un buque está atracado en un bueye, éste tiene unas horas para realizar las operaciones de carga y descarga y debe contar con un personal calificado. Así conseguimos al supervisor, que son los que están a cargo de todas las operaciones de la descarga y embarque de los buques, además de supervisar al personal, supervisa los equipos de logística, la maquinaria, las grúas, los camiones, el montacarga, que están bajo su responsabilidad. El caporal es otra de las personas que conseguimos en los puertos de Venezuela, en este caso lo vemos en el puerto de Porto Cabello. Están a las órdenes del supervisor, pero también tienen la responsabilidad de velar por la operación de descarga y embarque y supervisar a los obreros para que cumplan las tareas asignadas por éste. Se necesitan dependiendo de cuántas grúas están trabajando en el buque. El planner o plantista, el planner debe venir su nombre por, en el inglés, el planner es el planificador, es el que analiza los planos de la descarga y el que elabora el plano del embarque para una estiva adecuada, según lo estipulado con el primer oficial del buque donde se está trabajando. Los chequeadores son los que toman nota de la descarga y los embarques y anotan la hora y número de contenedor y su tipo se van a necesitar también dependiendo de cuántas grúas se están trabajando. Los confrontadores son los que llevan las cuentas de la descarga y los embarques realizados por las grúas por jornada. Así por ejemplo se dice que se descargó 20 contenedores de 40 pies totalmente cargados y se embarcó 15 contenedores de 40 pies totalmente llenos, 50 contenedores de 20 pies vacíos en la hora de 7 de la mañana a 15 de la tarde. Y el personal obrero son aquellos trabajadores que trabajan por cuadrilla, generalmente son contratados por los operadores portuarios por horas, jornadas de horas. Estos trabajadores son los que pudieran estar siendo sustraídos del régimen laboral, esto es de la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, por pagárseles como si fuesen o como si se tratase de un contrato de servicio y no un contrato de trabajo que es el que realmente están realizando ya que en ellos se dan los elementos de subordinación, el pago de un salario que son característicos de el contrato de trabajo. El agüero es otra de las personas que conseguimos en un puerto, en este caso su función es la de suministrar el agua, los filtros para mantener a los trabajadores hidratados y que puedan rendir en su trabajo, generalmente los llaman agüeros. Los operadores de máquinas es el personal que está certificado para operar los montacargas, las grúas telescópicas o pórtico y los reach stacker que son estas grúas que vemos en las imágenes que están en la lámina. Muchísimas gracias por su atención, espero les haya sido de provecho la clase del día de hoy.